música épica número 38 nombre de la música amanecer de la esperanza autor michelle miller music se recomienda utilizar esta música de fondo para dar un efecto único y épico a sus proyectos la música épica número 38 les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música y 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